Suizador, vamos a cantar, Suizador, un, dos, tres Suizador, las cinco recientes, al grupo de danza, con 15 de las nueve de noche Suizador, con la canción de este grupo, 12 de las nueve de noche Suizador, arriba, arriba, arriba Muchísimas gracias a todos los que me hacen este monte Suizador, arriba, arriba, arriba Vamos a cantar todos con tu leche de noche Suizador, con la canción de este grupo, 12 de las nueve de noche Suizador, con la canción de este grupo, 12 de las nueve de noche Suizador, con la canción de este grupo, 12 de las nueve de noche Suizador, con la canción de este grupo, 12 de las nueve de noche Suizador, con la canción de este grupo, 12 de las nueve de noche Suizador, con la canción de este grupo, 12 de las nueve de noche Suizador, con la canción de este grupo, 12 de las nueve de noche Suizador, con la canción de este grupo, 12 de las nueve de noche Virir ahuna, virir ahuna, amour de tus sonrisa congratulations Mírame, pérez ahuna, worっちoresvine, mírame Mírame, amor de tu sonrisa bien Mírame, mírame — Los espantos senarios no me alcan We, fuentes abracadas de esta noche, muchísimas gracias a todos los hermanos de esta noche, sigan por delante el grupo de alza, en las pruebas y en la lucha, seguimos adelante, salvanse, Cícero, arriba, 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 Cícero, para los hermanos de Juárez, que es el presidente de esta noche, muchísimas gracias de esta noche, Cícero, elancho de Hola, sin mendía, con mengolioống, en las pruebas y en las pruebas y en las pruebas y en las pruebas y en las pruebas, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, señor! Grupo de Alce, embajador de Cristiano de Díaz esta noche. Grupo de Alce, que hoy es mi fortaleza. ¡Sí, señor! Muchísimas gracias a todos los demás grupos de Alce en esta noche.